Continuando la historia. Al día siguiente, Aruka sueña con un calabozo donde algo ha estado esperando, en lo profundo de la oscuridad, a que alguien llegue. Luego ve a una chica cuya mitad de la cara es de un esqueleto y ella está sentada completamente sola en ese calabozo. Es el día 25, Aruka se despierta y dice que fue un sueño extraño y se pregunta si era un calabozo de algún lugar. Se prepara y sale diciendo que el daño que sufrió por Tanaka aún no se ha recuperado por completo, pero de repente, escucha a alguien que le desea buenos días desde atrás. Se voltea y encuentra que son Oda y los demás, así que les pregunta a dónde van. Le dicen que van a explorar un laberinto y que tienen prisa, así que Aruka les desea suerte y les dice que no se pierdan allí. Después de que se van, Aruka dice con una sonrisa que un laberinto suena interesante. Piensa que ha vencido a Tanaka y encontrado a Oda y a los demás, así que no tiene ninguna razón para quedarse en este pueblo. Y luego, felizmente dice que puede volver a su cueva y disfrutar de su vida de solitario. Pero luego, detecta la presencia de alguien detrás de él y al voltearse, encuentra a la presidenta liberando un aura amenazante. Y mientras le dice que tiene algo de qué hablarle, se aterra al escucharlo. Nerviosamente, pregunta de qué está hablando, pensando que no podría hacer otra predicación, ya que ya lo hizo con todos ayer. Pero luego ella lo agarra y le dice que aún no le ha predicado personalmente. Le pregunta en un tono amenazador por qué hizo esas cosas peligrosas sólo ayer, mientras Aruka intenta huir de allí. Pero después de una hora de predicación, cae de rodillas y se disculpa, diciendo que no lo hará de nuevo. Después de que la presidenta se va, Aruka dice que su predicación esta vez fue realmente aterradora, traumatizante, incluso incomparable con Tanaka. Dice que la próxima vez que se encuentren, probablemente le predicará de nuevo, así que no puede regresar a su cueva ahora. Luego se levanta y dice con suficiencia que la forma más segura de disfrutar su vida de solitario es encontrar un objeto que pueda aumentar la afinidad. Así que en ese caso, decide que irá a ese laberinto mañana. En el día 26, Aruka se dirigía al laberinto diciendo que, según Oda y los demás, el laberinto está en este camino. Pero de repente, siente que algo en gran cantidad se acerca hacia él. Y luego, una gran cantidad de orcos llega ante él, lo que emociona a Aruka. Apunta su bastón hacia ellos y dice que parece que no le permitirán entrar en el laberinto tan fácilmente. Al mismo tiempo, dentro del gremio de la ciudad, el maestro del gremio le estaba diciendo a la presidenta que esta vez ella puede ayudarlos a cazar a los monstruos en las afueras de la ciudad. Pero de repente, un aventurero viene corriendo e informa a todos que los orcos han invadido en gran número y han destruido los pueblos cercanos. El maestro del gremio y la presidenta se sorprenden al escuchar que los orcos llegarán pronto a su ciudad. El maestro del gremio ordena a todos que se preparen y se protejan a toda costa. La presidenta le pide que los deje ayudar también, a lo que él responde que cuenta con ellos. Después de eso, la presidenta corre de regreso a la posada donde se están quedando para poder contarles a todos sobre la situación. Pero de repente, se detiene y se pregunta, ¿dónde fue Aruka? Mientras tanto, Aruka estaba luchando contra los orcos pensando que hay demasiados y que también tienen un rey orco que ve por primera vez. Después de un tiempo, todos los miembros del gremio, junto con la presidenta y otros, estaban de pie en la puerta de la ciudad, diciendo que según los informes, los orcos marchan hacia allí. El maestro del gremio aumenta la moral de todos y les dice que estén en guardia. Al mismo tiempo, Aruka ya ha matado a los orcos y está luchando contra el rey orco. Siguió atacando al rey orco con todos sus ataques, ya que tiene un cuerpo fuerte. Después de un minuto, el rey orco estaba muerto en el suelo, mientras Aruka decía que eran tantos. Continúa, pero eso no importa ahora, y comienza a buscar la entrada del laberinto. Después de buscar un rato, logra encontrar la entrada, así que se apresura hacia ella emocionado. Dentro del laberinto, dice felizmente, un piso histórico, por donde han pasado muchos aventureros, una atmósfera tensa que se podía sentir desde lo más profundo. Esto es tan emocionante. Luego comienza a buscar los objetos que pueden aumentar su afinidad y encuentra un cofre del tesoro. Lo abre emocionado, pensando que debe haber algo importante. Pero luego tira los objetos del cofre y grita que todo es basura. Se pregunta si solo hay basura en ese laberinto. Además, si realmente hay un objeto que pueda aumentar su afinidad, parecería sospechoso. Pensando en la palabra sospechoso, Aruka dice, tal vez ese sospechoso vendedor de armas pueda saber sobre el objeto que quiere. Así que decide volver al pueblo para hablar primero con ese tipo. Mientras tanto, el maestro del gremio dijo decepcionado que los orcos aún no han llegado, a lo que el otro tipo respondió que ya estaban cerca cuando los vio. Dijo que deberían estar llegando pronto, a lo que el maestro del gremio preguntó enojado que quería decir con deberían, pero luego la presidenta gritó que algo se acercaba. Todos se pusieron serios al escuchar eso y se prepararon para enfrentar a los orcos. Pero para su sorpresa, era Aruka, quien les preguntó por qué estaban haciendo una fogata. Pero la presidenta lo lleva rápidamente a la ciudad, diciéndole que vienen monstruos que han destruido los pueblos cercanos. Lo ve bostezar y le dice que debe estar cansado todavía de la última pelea, así que debería regresar y descansar en la posada, mientras ellos protegen la ciudad. Aruka está de acuerdo con eso y comienza a caminar en dirección a la posada, pero luego los escucha decir que los orcos aún no han llegado. Se voltea y le pregunta a la presidenta si los monstruos que destruyeron los pueblos cercanos eran orcos. Ella se sorprende por eso y dice que tiene razón, preguntándose cómo lo supo. Y luego, Aruka les dice que en ese caso, él ya los derrotó a todos, lo que hace que las otras chicas se enojen, ya que le preguntan por qué sigue haciendo cosas peligrosas. Después de un tiempo, el maestro del gremio le agradece por salvar al pueblo de los orcos, pero también le advierte que nunca vuelva a hacer eso, ya que un pequeño error podría haberlo matado, mientras que la presidenta también le dice al maestro del gremio que lo reprenda más. El maestro del gremio le dice a Aruka que está siendo ruidoso por una razón, ya que los movimientos de los monstruos se han vuelto más activos estos días. Especialmente los monstruos que vienen del laberinto tienden a ser en gran número y destacan más que cualquier otro, y con esta información, esperan que lancen un ataque en masa en un futuro cercano. Le dice a Aruka que por eso debería comportarse, y Aruka está de acuerdo decepcionado. Piensa que todo esto sucedió porque tiene un nivel de afinidad bajo, así que tiene que encontrar un objeto que pueda aumentarlo. Con ese pensamiento en mente, grita emocionado hacia la tienda del vendedor de armas. Es el día 27, Aruka está afuera de la tienda y busca al sospechoso vendedor de armas. El vendedor lo nota y se asusta, ya que Aruka grita que finalmente se encontraron. Le dice a Aruka que lo deje en paz, ya que no tiene nada que venderle. Pero para su sorpresa, Aruka dijo que no está allí para comprar nada hoy, solo quiere saber si hay algún objeto que pueda aumentar la afinidad. Le ofrece al vendedor la ropa del rey orco y le pregunta si las quiere, lo que alegra al vendedor. Luego le dice a Aruka que el anillo de feromonas puede aumentar su afinidad y el rumor dice que se puede encontrar en el laberinto cercano. Aruka se emociona al escuchar eso y le dice al vendedor que exploró completamente el primer piso, pero no encontró nada. Después de pensar un poco, el tipo dijo que probablemente esté en un área a la que nadie ha llegado aún. Por debajo del piso 50 y también le dice a Aruka que el fondo del laberinto es el piso 100. Aruka dijo que el piso 50 está un poco lejos, pero solo tiene que bajar, ¿verdad? Pero el vendedor se pone serio y le dice a Aruka que no puede simplemente bajar cada piso casualmente. Hay un monstruo jefe llamado maestro del piso en cada piso y él necesita derrotarlos primero antes de bajar al siguiente. Luego le da un mapa a Aruka, diciéndole que tenga cuidado, ya que aún hay muchas cosas misteriosas dentro del laberinto, como el antiguo cuento heroico y el emperador del laberinto. Pero desconocido para Aruka, mientras tiene una conversación con el vendedor, Oda y su grupo los estaban escuchando. Luego, de vuelta en la posada, les dice a todos que Aruka parece estar planeando entrar en el laberinto para encontrar algo llamado anillo de feromonas. La presidenta y las demás chicas se preocupan al escuchar eso, cuando una de ellas dijo que es un anillo que puede aumentar la afinidad. Y si Aruka, que puede usar la habilidad de manipulación, obtiene ese anillo, la presidenta dice asustada que todos serán manipulados. Todos ellos deciden que solo les queda una opción y es evitar que Aruka consiga el anillo. En el día 28, mientras Aruka se embarca felizmente en su pequeña aventura solitaria, se encuentra en una situación extraña. Por alguna razón, todos sus compañeros de clase lo están siguiendo, así que les pregunta qué están haciendo todos, ya que no es un día de aventuras. Pero la presidenta responde que lo mismo va para él y le pregunta si va a buscar un anillo de feromonas, lo cual sorprende a Aruka. Él responde que por supuesto que no, lo que está buscando es el anillo de Salomón, que le ayudará a conversar con los animales. Así que la presidenta dice que está bien, que lo seguirán y todos entran en el laberinto. Dentro, Aruka piensa que esto es malo, ya que no puede dejar que la presidenta tome el anillo de feromonas antes que él. Decide actuar rápido y tomarlo antes que ella y comienza a correr un poco. La presidenta le dice que tenga cuidado, ya que es peligroso ir tan rápido, ya que podría haber trampas alrededor. Aruka responde que está bien, ya que su suerte está en. Pero antes de que pueda terminar de decir eso, la pared frente a él se rompe y comienza a caer. Todos corren hacia él y la presidenta intenta agarrar su mano, pero ya era demasiado tarde para Aruka, ya que seguía cayendo. Después de un rato, Aruka piensa que este pozo es demasiado, ya que todavía no puede ver el suelo, y si esto continúa, morirá en el momento en que aterrice. Finalmente, ve el suelo, así que extiende la mano y usa un hechizo mágico para aterrizar de manera segura. Tras el exitoso aterrizaje, suspira aliviado y dice que menos mal que tiene magia terrestre, que puede convertir el suelo en su almohada. Luego, observa a su alrededor, diciendo que cayó bastante lejos y se pregunta en qué piso está ahora. Encuentra un pasillo, pero tiembla al decir que es un pasillo de aspecto sospechoso de una sola dirección, esto debe ser una trampa también. Luego salta hacia el agujero en el techo, diciendo que simplemente usará esquivalk y regresará a donde cayó. Pero luego cae al suelo, ya que el agujero es demasiado pequeño para que pase, sin mencionar que era vertical y además, estaba resbaladizo. Esquivalk es una habilidad que le permite caminar por el aire, pero necesita espacio frente a él o no puede subir. Suspira al decir que tiene que encontrar otra salida, ya que incluso si lograra pasar, sería imposible para él subir todo el camino hasta su punto de partida, ya que su PM se agotaría antes de poder llegar. Luego, nota en la pantalla de estado que obtuvo la habilidad de percepción del espacio, así que puede usarla para ver el diseño de esta área e incluso remodelarlo. También obtuvo la detección de trampas, lo cual le molesta, ya que si hubiera tenido esta habilidad antes, no habría caído en esta trampa. Luego prueba las habilidades de percepción del espacio y detección de trampas para decidir su próximo movimiento. Después de mirar, encuentra que no hay trampas en el pasillo y hay un gran espacio después de él, así que si va allí, podría encontrar una pista sobre cómo regresar a la superficie. Después de un rato, Haruka dice que le está costando más respirar cuanto más profundo va, ya que la energía mágica allí es más densa que la de los bosques. Después de caminar un rato, llega al final, donde encuentra una gran puerta. Haruka sonríe al decir que quieren que desafíe al jefe final en el nivel 12, es realmente ridículo. Pero sin otra opción, abre la puerta, pero justo en ese momento, una enorme cantidad de energía mágica ominosa sale de la habitación. Haruka piensa en el propietario de esta energía mágica y una imagen ridículamente oscura y malvada viene a su mente. Observa un monstruo esqueleto al final de la habitación y se da cuenta de que la energía viene de ese tipo. Dice que será arrastrado si baja la guardia, aunque sea por un segundo. Pero aún así, entra, pensando que este esqueleto está dificultándoselo mucho, solo mostrando su energía mágica. Haruka usa la evaluación y descubre que el esqueleto es el emperador del laberinto de sombras oscuras y está en el nivel 100. Y tan pronto como mira su nivel, Haruka se congela en el acto de miedo. Al mismo tiempo, en el piso 47, la presidenta está diciendo que aún no hay señales de Haruka, a lo que las otras chicas responden que tal vez está en el último piso. El líder del equipo de atletismo les dice que no se preocupen, ya que Haruka no es normal, así que estará bien. Las chicas saben que lo que está diciendo es verdad y luego piensan en cuán fuerte es realmente Haruka. Pero luego, Oda agrega que solo es que hay un rumor sobre esa cosa. Este es un laberinto antiguo, así que está estrictamente supervisado por el gremio e incluso a las personas que tienen habilidades fraudulentas como ellos, no se les permitió explorarlo al principio. Luego, el líder del equipo de atletismo dice que eso se debe en su mayoría a que el emperador del laberinto realmente existe. Se dice que incluso el jefe del laberinto, que está en el piso inferior, obedece al misterioso emperador del laberinto y puede hacer que otros monstruos sean más poderosos. Las otras chicas dicen, pero es solo una leyenda, ¿verdad? Mientras que una de ellas se asusta y pregunta, ¿y si todo es verdad? La presidenta se siente mal por Haruka, ya que las demás dicen que incluso los monstruos de allí ya están en el nivel 40, será demasiado intenso seguir, así que es hora de detenerse. Pero justo en ese momento, una chica dice que podría ser aterrador seguir, pero al igual que Haruka lo salvó, esta vez es su turno de salvarlo. Todos están de acuerdo con ella y dicen que tiene razón, al menos intentemos llegar lo más lejos posible, lo que hace feliz a la presidenta. Mientras tanto, en el piso inferior, Haruka dice con una sonrisa que logró evaluarlo. Pero aparte de su nivel, todo está defectuoso y lo más extraño es ese estado desconocido suyo. Haruka pudo ver algunas estadísticas con el efecto de contactos, pero esta vez apenas puede obtener algo. Se da cuenta de que este emperador del laberinto es mucho más fuerte que Tanaka, ni siquiera puede compararse con este tipo. Además, el emperador tiene tres razas, el caballero Hada Duyan, el gran mago Lich y el inmortal rey no muerto. Eso significa que su habilidad, su técnica, su equipo y todo lo demás son de primera clase. Haruka sabe que si es una batalla mágica a larga distancia, no siente que podría ganar. Así que solo le queda una batalla a corta distancia, así que Haruka activa su sigilo, pensando que necesita hacer que pelee a corta distancia tanto como sea posible. De repente, Haruka aparece detrás del emperador y lo ataca pensando que no importa cuán injusta sea su trampa, ya es demasiado tarde. Pero luego, para sorpresa de Haruka, el emperador se mueve a una velocidad increíble y logra bloquear su ataque. Una sonrisa aparece en el rostro de Haruka, ya que, aunque el emperador es un enemigo, su destello de espada es hermoso. Haruka luego usa su habilidad para identificar el punto débil del enemigo y grita que lo tiene esta vez. Pero antes de que su ataque pueda alcanzar al emperador, éste esquiva el ataque. Haruka dice que ahora entiende que debe descubrir el secreto detrás de esa velocidad supersónica del emperador. Se apresura hacia él pensando que, para resolver el misterio de la velocidad supersónica, tiene que cambiar al modo de velocidad. Ambos corren alrededor el uno del otro a toda velocidad y tan pronto como Haruka tiene la oportunidad, ataca al emperador, pero vuelve a ser bloqueado. Haruka suspira al decir que aún no es suficiente, incluso con su velocidad actual. Aumenta su velocidad y tiempo de reacción al límite máximo y finalmente logra alcanzar al emperador. Pero incluso después de todo eso, Haruka aún no logra asestarle un golpe. De repente, Haruka ve que va a ser asesinado, así que esquiva en el último momento. Piensa que fue por poco, pero puede ver su movimiento mediante una previsión supersónica, una habilidad de contacto llamada Ojo de Dios, afortunadamente manifestada cuando observó de cerca el movimiento. Aunque es un poco, ahora puede ver el futuro. Sin embargo, si baja la guardia, aunque sea un poco, será partido por la mitad. Por eso, Haruka sabe que debe seguir luchando y no debe pensar en nada más. A medida que pasa el tiempo, las emociones agradables comienzan a surgir y el desea que esta pelea continúe interminablemente. Sin embargo, es lamentable decir que su poder ha alcanzado su límite, ya que cae de rodillas. Se levanta pensando que su resistencia se ha agotado y solo le queda un poco de PM, sus ojos se están volviendo borrosos y no sabe cuánto más puede durar. Mientras tanto, el emperador del laberinto está perfectamente bien, así que Haruka le dice que está bien cansarse. Haruka ya ni siquiera puede mover las piernas y sabe que si el emperador lo ataca ahora, estará en problemas. Pero de repente, le parece extraño y se pregunta por qué el emperador no lo ataca. Piensa que, después del intercambio que tuvieron antes, algo es diferente en comparación con cualquier otro monstruo, así que se pregunta qué es diferente. Y luego lo comprende, ya que no hay intención de matar por parte del emperador, incluso después de llegar a ese estado. Haruka aprieta el puño enojado, ya que el enemigo puede matarlo, pero no lo hace. Piensa que es de esperar de un jefe final, que lo está menospreciando. Haruka se prepara nuevamente para atacar mientras grita que descubrirá la razón por la que tiene lástima de él. Ambos chocan nuevamente, y aunque el emperador tiene muchas oportunidades de matar a Haruka, no lo hace. Haruka se pregunta por qué el emperador no lo está matando, ya que siempre se detiene en el último segundo. De repente, Haruka nota algunas sombras detrás del emperador y se pregunta si está siendo controlado por esas sombras. Piensa que debe ser eso, el esqueleto en sí no tiene intenciones de matar, pero las sombras lo están haciendo pelear. Además, su bastón comienza a emitir luz. Ataca al emperador con su bastón y grita que no está seguro de lo que está sucediendo, pero seguirá con la corriente. Y mientras ataca usando su bastón, intenta absorber la sombra. Haruka nota que la sombra que controla al emperador se asusta con su bastón y se da cuenta de que su bastón quiere absorber esa sombra. Entonces, ataca al emperador varias veces, y cada vez, su bastón absorbe las sombras que lo controlan. Casi todas las sombras han desaparecido, así que ataca una vez más. Y luego, las últimas sombras también son absorbidas por su bastón, así que Haruka se pregunta si lo logró. Se emociona al ver que todas las sombras se han venido y dice, ¿qué sigue? Observa al emperador del laberinto, quien parece no estar dispuesto a pelear más, así que Haruka piensa que es justo como esperaba, el emperador estaba siendo controlado por esas sombras. Lo comprende todo y le pregunta al emperador si planeaba morir para liberarse de la maldición de esa sombra. Y por eso, estaba impidiendo que esa sombra lo matara, o mejor dicho, iba a dejar que lo mataran en su lugar. Para sorpresa de Haruka, escucha un si en su mente. Levanta su bastón pensando que si no mata a este tipo ahora, la maldición de la sombra probablemente regresaría para atormentarlo nuevamente. Aprieta los dientes mientras grita que cumplirá su deseo. Pero luego, Haruka abraza al emperador y le dice que usará su habilidad de manipulación, ya que no puede obligarse a matarlo, ya que este tipo también es un solitario como él. Después de un rato, Haruka intenta estrechar la mano del emperador, diciendo encantado de conocerte. Pero como no recibe ninguna respuesta del emperador, le pregunta preocupado si está enojado por haber usado su habilidad de manipulación en él. Pero el emperador niega rápidamente moviendo la cabeza, así que Haruka suspira aliviado. Haruka estrecha la mano pensando que no estaba seguro de si podría tener una conversación con él o no, pero parece que el emperador entiende lo que está diciendo. Y como Haruka no percibe ninguna malicia de él, elogia una vez más, pensando que tal vez puedan llevarse bien. Descubre que el nivel del emperador es ahora uno, y aunque su estado ha disminuido mucho, todavía es increíblemente alto, y ahora también puede ver su nombre, que es Angélica. Pero luego, Haruka cae en la desesperación al darse cuenta de que usó su habilidad de manipulación en otra chica, y como él fue quien la usó, no tiene excusa esta vez. Pero luego se calma pensando que ella es un esqueleto, así que debería estar bien, y no hay razón para quedarse allí más tiempo, debería verificar que hay detrás de esa puerta. Después de cruzar la puerta, Haruka encuentra un espacio amplio y también algunas escaleras en la parte posterior. Se alegra y dice que con suerte, estas escaleras lo llevarán de vuelta a la superficie. Pero luego, mira hacia arriba y piensa que hay un problema importante. Los monstruos están bloqueando las escaleras, y el problema es que, cuanto más bajo es el piso, más fuertes son los monstruos. Y para él, que empezó en el piso más bajo, tiene que enfrentarse primero a los monstruos más fuertes. Intenta actuar con valentía, pero rápidamente le dice a Angélica que es imposible para él. Si solo fuera un monstruo, podría tener una oportunidad, pero hay varios monstruos. Pero luego, los monstruos lo notan y saltan directamente hacia Haruka para matarlo. Cierra los ojos pensando que va a ser asesinado. Pero al segundo siguiente, abre los ojos y los encuentra a todos derrotados. Haruka luego mata rápidamente a los monstruos ya derrotados para aumentar sus habilidades y nivel. Se da cuenta de que Angélica lo está mirando, así que dice que parece que quiere decir algo, pero una victoria es una victoria. Haruka luego mira al último monstruo, que ya está muerto por caer, y suelta una armadura de nivel 100. Comprende que Angélica quiere esta armadura, y como es una chica que necesita algo de ropa, Haruka se la da de inmediato. Ella se pone la armadura, pero es demasiado grande para ella. De repente, ella comienza a brillar, así que Haruka se pregunta qué está pasando. Y luego, para su sorpresa, la armadura cambia su apariencia a un diseño de chica y se ajusta a su tamaño. En el día 29, Angélica está realmente feliz de llevar la armadura, mientras que Haruka se siente aliviado, ya que ahora nadie puede ver sus huesos. Luego le pregunta si puede examinar esa armadura. Después de usar el análisis, descubre que es una armadura maldita que se asimila a la sangre y la carne del usuario. Angélica lo mira enfadada, a lo que Haruka se asusta y le dice que no tiene por qué enojarse, ya que él tampoco lo sabía. Piensa que su presión no se queda atrás de la presidenta, así que debería llamar a su armadura presidenta a partir de ahora, mientras ella comienza a subir las escaleras enojada. Luego, en el piso 98, Haruka mejora su ánimo dándole algunas setas a Angélica. Al entrar en la habitación de ese piso, su detección de presencia se activa. Siente la presencia del monstruo, pero no hay nada frente a él, así que decide usar el análisis. Descubre que es una lamida de nivel 98 que está a punto de atacarlo. Y como ya sabe que es inmune a los ataques físicos y solo la magia sagrada funcionará, Haruka se apresura hacia ella. Cuando peleó con Angélica antes, confirmó que su bastón de madera funcionaría contra este tipo de monstruos, así que lo ataca con su bastón. Y como esperaba, su bastón mata fácilmente al monstruo por sí mismo. Luego, en el piso 97, son monstruos tipo polilla esta vez, de nivel 97. Se da cuenta de que hay un patrón en la habitación, que todos los monstruos se reúnen en el centro por un segundo. Piensa que el poder que liberan es un veneno mortal y con esos números será difícil, pero luego tiene una idea. Tan pronto como se reúnen en el centro de la habitación, Haruka usa un hechizo de fuego para crear una gran bola de fuego y los mata a todos juntos. Después de matarlos a todos, dice que realmente son polillas, no hay duda al respecto. Luego, en el piso 96, Haruka encuentra algo en la pared y se sorprende al ver una gran cantidad de orugas en las paredes. Piensa que escupen telarañas fuertes que son difíciles de quitar, así que necesita un plan para esto. Con su magia de tierra, crea una pared lo suficientemente delgada que pueda bloquear las telarañas y luego la enrolla en un rodillo. Y luego, las extermina a todas con el rodillo, como si estuviera pavimentando un camino. En pocos segundos, todas las orugas mueren mientras Haruka grita que la limpieza está completa. En el piso 95, en el momento en que entra en la habitación, puede sentir la presencia de un enemigo fuerte. Sabe que este piso es diferente al resto, ya que incluso la presidenta que va delante de él está ansiosa por pelear también. De repente, nota algunas espadas a lo lejos, lo cual lo confunde. Pero justo en ese momento, Angélica lo agarra y salta, ya que un ataque está a punto de golpearlo. Y luego, finalmente aparece el jefe del piso, que es una espada viviente de nivel 100. A medida que la espada comienza a atacar a Haruka, él comenta que es un desagradable torbellino de cortes. Sin embargo, si sigue apuntando a un lado, su otro lado quedará indefenso, así que intenta atacarlo desde atrás. Pero para su sorpresa, el monstruo espada se da la vuelta en el último segundo, lo que sorprende a Haruka, ya que incluso puede esquivar eso. Y como contraataque, Haruka salta hacia atrás para salvarse. Piensa que si el monstruo espada puede esquivar ese ataque, entonces será complicado. Además, las espadas secuaces también lo están atacando, así que Haruka se pregunta qué debería hacer. Observa a su alrededor para ver si hay alguien que pueda seguir el ritmo de esos movimientos tramposos de este monstruo espada. Y entonces se da cuenta de que ella, la que está limpiando su espada en silencio, está allí. Le suplica que sea la oponente de ese monstruo espada por él, así que Angélica acepta. Ella libera una increíble aura de combate mientras se acerca al monstruo espada. Haruka nota que después de ser golpeado por el aura de combate de Angélica, el monstruo espada cambió su formación circular, lo que significa que finalmente se está tomando en serio. Pero después de ver a Angélica correr hacia el monstruo espada, grita, ¿qué está haciendo? Ya que correr directamente por el medio es demasiado imprudente. Pero para sorpresa de Haruka, ella divide al monstruo espada en dos de un solo golpe. Dice que era aterradora cuando era una enemiga, pero pensar que se volvería tan confiable como aliada. Al mismo tiempo, en el piso 50, la presidenta grita que está sucediendo de nuevo y le dice a todos que lo aguanten una vez más. Después de llegar al piso 50 intentando alcanzar a Haruka, lo que los esperaba era el tirano gigante de un solo ojo, Cíclope. En el día 30, la presidenta y los demás siguen luchando contra el Cíclope. Le pidió a una chica que le diera el informe del estado de daño. A lo que ella respondió que el daño sufrido por la primera y segunda línea es catastrófico. No podrán resistir el próximo ataque. Al escuchar eso, la presidenta pierde el equilibrio de repente, pero de inmediato alguien le grita que es demasiado pronto para rendirse. Era Noda y Kakisaki, quienes le dicen que tienen una idea. Después de discutir el plan, la presidenta dice que no cree que pueda estar de acuerdo con eso, pero Kakisaki le ruega que le permita hacerlo. Finalmente, la presidenta y los demás están de acuerdo con su plan. Kakisaki corre hacia el Cíclope gritando, ahora que está decidido, comencemos el plan. El Cíclope lo ataca con un puñetazo, pero Kakisaki lo esquiva y salta sobre su mano. Dice que su poder es ciertamente destructivo, sin embargo, no es tan rápido. Pero de repente, se da cuenta de que cometió un error, ya que no notó que había otra mano a la derecha. El Cíclope lo golpea fuerte y lo aplasta contra el suelo. Pensó que podría hacerlo, pero ahora se da cuenta de que es muy patético. Aunque sugirió que funcionaría como Cebo, aún quería derrotar al Cíclope. Pero ahora que falló, es el momento del siguiente movimiento del plan, es el turno de Oda de atacar al Cíclope. Oda usa su habilidad y ataca al Cíclope en el ojo con toda su fuerza y logra matarlo. Oda se acerca a Kakisaki y, dándole la mano, le dice felizmente que ganaron. Todos vitorean su victoria y dicen que mientras estén unidos, definitivamente podrán llegar a Aruka. Al mismo tiempo, un guardia bosteza en la entrada del laberinto, diciendo, ¿hay algo que pueda suceder allí? Pero de repente, se da cuenta de que muchos ratones salen del calabozo, así que se pregunta si están huyendo de algo. Mira hacia atrás y se sorprende por lo increíble que está sucediendo. Muchos monstruos salen de la entrada del laberinto uno tras otro. Mientras tanto, en el piso 84, después de matar al jefe, Aruka dice que todo va bien. Está muy motivado ahora. Después de todo, en el piso 91 encontró un anillo de peregrinaje en el dedo de una estatua. En el piso 87, encontró un brazalete de bendición que estaba en una caja de tesoros oculta de un cuarto escondido. En el piso 85, la joya de la negromancia cayó de un jefe después de derrotarlo. Declara que así que felizmente dijo que así debería ser cuando se aventura en un calabozo. El anillo de peregrinaje trae felicidad y aleja la mala suerte, el brazalete de bendición puede disipar cualquier maldición y calamidad, y la joya de la negromancia puede controlar la vida y la muerte. Piensa que si las vende, podría hacerse millonario, o tal vez debería usarlas, pero como su suerte está en el límite y no está maldecido, ofrece los objetos a Angélica, quien inicialmente se niega a aceptarlos. Aruka dice que quiere que la arena del esqueleto, que ha sido maldecida por la oscuridad, sea feliz, por eso se los está dando. Le entrega los objetos y le dice que no sea tímida, así que Angélica los acepta. Él observa su reacción y dice que es extraño que esté tan feliz después de recibir esos objetos. Luego se apresura en otra dirección, diciéndole a Angélica que va a buscar habitaciones ocultas por allí. Mientras tanto, Angélica se quita el casco. Pero en lugar de un rostro de esqueleto, vemos un hermoso rostro humano. Luego, rápidamente se pone el casco de nuevo y se apresura hacia Aruka. Al mismo tiempo, dentro del gremio de la ciudad, dos aventureros entregan el informe al maestro del gremio. Él dice que finalmente llegó, un aluvión desde el laberinto. ¿Continúa diciendo que ahora que ha llegado a esto, no hay otra forma de resolver esto además de derrotar al jefe del laberinto? El maestro del gremio pregunta cuál podría ser la razón para que ocurra un aluvión a tan gran escala, a lo que el otro aventurero responde que no lo sabe, pero no tienen mucho tiempo. El maestro del gremio ordena a Ofter que vaya y priorice la evacuación de los residentes. Además, les indica que eviten el pánico. Luego, ordena a Gaitic que reúna a todos los miembros del gremio en la puerta principal y les diga que la guarden con sus vidas. Después de que ambos se fueron apresuradamente, el maestro del gremio libera su aura diciendo que cuidará bien de los monstruos. De repente, Ofter regresa y informa que hay una cosa más, así que el maestro del gremio le pregunta al respecto. Ofter responde que antes de que ocurriera el aluvión, esos chicos entraron al laberinto, así que se pregunta si hay alguna conexión con eso. Mientras tanto, en el piso 81, Aruka pregunta con sorpresa si esto es un acuario, más bien parece un mundo acuático. Dice que el piso inferior simplemente tiene monstruos fuertes, pero en ese piso, el propio suelo es difícil de atravesar. De repente, un monstruo sale del agua para atacar a Aruka, lo cual nota. Pero antes de que pueda reaccionar, Angélica lo jala hacia atrás y golpea al monstruo con su espada. Aruka le agradece por eso, ya que bajó la guardia en ese momento. Aruka luego mira dentro del estanque y dice que esta vez el enemigo está bajo el agua. Hay muchos peces espada de nivel 81, y si lo atacaran simultáneamente, lo dividirían en tres. Aruka piensa que para vencerlos, necesita hacer algo con su velocidad. Y luego, usa su magia de temperatura para enfriar el agua. Los movimientos de los peces parecen hacerse más lentos, así que se da cuenta de que su debilidad es el frío. Rápidamente usa la magia de hielo y congela todos los peces en ese estanque. Sigue congelando los peces que encuentra, pero luego, su jefe sale y lo mira fijamente. Aruka se asusta al verlo y se pregunta si está enojado porque congeló a sus amigos. El jefe parece estar muy enojado al respecto, ya que ataca a Aruka con una enorme ola de agua. Tanto Aruka como Angélica intentan huir pensando que esto es realmente malo, pero el ataque logra alcanzarlo. Aruka luego se da cuenta de que el jefe monstruo va a convocar otro tsunami, así que usa su magia de tierra para crear una tabla en forma de hoja delgada. Y después de crearla, comienza a surfear sobre la enorme ola. Encuentra la situación emocionante, y en cuanto tiene la oportunidad, salta hacia el pez jefe y lo apuñala hasta la muerte. Él y Angélica continúan subiendo hacia la cima y llegan a la entrada del siguiente piso. Luego llegan al piso 76 y después del mundo acuático, es una etapa de fuego. Al mismo tiempo, después de conquistar el piso 54, la presidenta y los demás decidieron regresar por un momento para reabastecerse de suministros. Una chica le dice a la presidenta que es realmente extraño, ya que no encontraron ningún monstruo al regresar. De repente, la presidenta nota que los monstruos se dirigen hacia la ciudad y les dice a todos que se apresuren a regresar. Al regresar, la presidenta nota que muchos de los soldados y aventureros están heridos. Pregunta al maestro del gremio sobre la situación, ya que acaba de ver monstruos provenientes del laberinto. El maestro del gremio responde que, como dijo antes, el aluvión ha comenzado. Dice que la cantidad de monstruos era inimaginable, pero gracias a su gremio lograron evitar que ingresaran a la ciudad. La presidenta suspira aliviada, pero luego escucha a alguien decir que es demasiado pronto para estar aliviados. Dice que repelieron la primera oleada, pero la segunda oleada vendrá pronto y no está seguro de si podrán contenerlos esta vez. La presidenta se sorprende al escuchar eso y pregunta con preocupación cómo pueden detenerlo. Gaitic le dice que para detener el aluvión, alguien tiene que ir al laberinto y derrotar al jefe. Antes de que pueda completar esa frase, la presidenta y los demás responden que lo entienden y se apresuran rápidamente hacia el laberinto. Ella piensa que podrían no ser capaces de hacerlo, pero si es Aruka-san, seguro que puede. Corre a toda velocidad pensando que necesita contarle a Aruka sobre la situación y salvar la ciudad. Mientras tanto, mientras Aruka y Angélica avanzan, él dice que no perderá contra este calor. Después de caminar un rato, se sienta cerca de una pared, diciendo que este intenso calor está agotando su resistencia rápidamente, así que tiene que tomar descansos cortos con frecuencia o su cuerpo no resistirá. Y para descansar, crea un agujero en la pared, asoma la cara y luego usa magia de viento para crear una ráfaga de viento. Mientras tanto, en el piso 54, la presidenta les dice a todos que tienen que decirle a Aruka sobre el aluvión, pero no tienen mucho tiempo. Chimasaki le pregunta a Aoda si tiene alguna magia que pueda enviar un mensaje, a lo que él responde frustrado que ya la habría usado si la tuviera. La presidenta se arrodilla mientras dice en voz baja dónde está Aruka-san, pero justo en ese momento escucha su voz desde un agujero diciendo que esto es muy agradable. Se apresura hacia él gritando que es la voz de Aruka. Señala el agujero y les dice a todos que una voz está viniendo de ahí. Le pregunta a Aruka desde el agujero si es él y Aruka escucha eso y confirma. Le pide que la escuche y explica que la ciudad está en una situación muy peligrosa, ya que ha comenzado un aluvión. Continúa diciendo que el gremio está haciendo todo lo posible para defenderse de los monstruos, pero ya están en su límite, lo que sorprende a Aruka. Ella dice que aparentemente necesitan derrotar al jefe en el piso más bajo para detener el aluvión y le pregunta qué deben hacer. Después de escuchar último jefe, mira a Angélica, que está revisando los cofres del tesoro y una sonrisa aparece en su rostro. Piensa que ella estaba atrapada sola en el laberinto más profundo y, siendo solitaria por quien sabe cuánto tiempo, él tiene que protegerla. Sabe que necesita una mentira para protegerla y luego le dice a la presidenta que ya ha derrotado al jefe. La presidenta se sorprende al escuchar eso y les dice lo mismo a todos. Oda dice que el aluvión no se detuvo incluso después de eso y luego la presidenta escucha a Aruka diciendo que tiene una idea de cómo detenerlo. Le dice que lo deje en sus manos y piensa que quiere salvar a Angélica de esta prisión. Mientras la presidenta se alegra al escuchar eso, Aruka con cara seria piensa que definitivamente salvará a Angélica y a todos en la ciudad. Le dice a la presidenta que seguirá subiendo hacia la cima, a lo que ella responde de acuerdo y que también harán todo lo posible por unirse a él lo antes posible. Después de eso, Aruka llama a Angélica y le pregunta si pueden acelerar el paso. Él y Angélica se apresuran hacia la cima a toda velocidad y derrotan a todos los monstruos que aparecen en su camino. Rápidamente llegan al piso 70, donde se encuentran con un perro de dos cabezas, Ortus. Aruka piensa que el monstruo jefe de este piso es ágil, pero si bloquea su sentido del olfato, pueden ganar. Saca un poco de vinagre que consiguió en la tienda de comestibles, lo mezcla con agua usando su magia y luego lo arroja a la nariz del monstruo para anular su agudo sentido del olfato. Tan pronto como hace eso, Angélica se apresura hacia él y corta al monstruo por la mitad. Aruka se sienta luego y revisa los tesoros que ha recolectado hasta ahora. Luego, una sonrisa aparece en su rostro mientras le dice a Angélica que cuando regrese a la ciudad, hay algo que quiere hacer con estos objetos. Angélica parece preocupada por él, así que Aruka le dice con una sonrisa que todavía está bien y le agradece por comprobarlo. Sabe que se está forzando, pero para ver a todos, no puede perder tiempo allí. Llegan al piso 69 y esta vez es una etapa forestal. El monstruo que encuentran es un búho durmiente de nivel 69 que rápidamente usa su magia para hacer que Aruka duerma. Pero Aruka dice que es una lástima para él ya que está sano y los males de estado no funcionarán en él. Pero en ese momento comienza a caer al suelo y se pregunta por qué se siente tan somnoliento. Luego comprende mientras se desmaya que se forzó demasiado, que sus habilidades dejaron de activarse antes de darse cuenta. Después de un tiempo, se despierta y se pregunta qué pasó después de que se quedó dormido. Pero luego se sorprende al ver que Angélica siguió avanzando con él. Se disculpa por no escuchar su advertencia antes y luego entiende que ella le está diciendo que descanse un poco más mientras ella seguirá avanzando. Se siente feliz por eso y después de agradecerle, duerme felizmente en su espalda. Luego, en el piso 59, Aruka baja de la espalda de Angélica ya que se siente mejor ahora. Revisa el piso y dice que el suelo alrededor está en mal estado, por lo que debe prestar atención a donde pisa. Y mientras piensa en volver a su ritmo, de repente, su habilidad de detección de presencia siente algo. Dice que es una presencia nostálgica y está cerca. Al mismo tiempo, en el piso 57, la presidenta y los demás están luchando contra un jefe monstruo llamado Aullido del Universo que tiene inmunidad tanto física como mágica. Y encima de eso, este jefe monstruo es inmortal, así que la presidenta comprende que no pueden derrotarlo con su poder, es simplemente desesperanzador. Pero de repente, nota a alguien corriendo hacia el jefe monstruo a toda velocidad. Es Aruka, que utiliza el efecto de su guantelete, que ha compuesto en sus guantes, el cual puede invalidar la inmunidad física y mágica. Atacó el cuello del monstruo después de invalidar su inmunidad física. Pero eso no fue suficiente para matarlo, así que Aruka dijo que, aunque sea de nivel 100, es solo un jefe lateral del piso. Así que no tiene ninguna oportunidad contra el emperador del laberinto, que gobierna este laberinto, ya que Angélica fácilmente mata al monstruo. Aruka luego va hacia la presidenta y se pregunta qué debería decir, si he vuelto o algo así. Pero la presidenta lo recibe y le dice que ha vuelto tan tarde que todos ya están cansados de esperarlo. Los demás estudiantes también lo reciben y le preguntan por el caballero que está de pie allí. Mientras Aruka estaba a punto de responder, el suelo debajo de él se rompe y comienza a caer nuevamente. La presidenta trata apresuradamente de agarrar su mano, pero ya es demasiado tarde. Pero para sorpresa de todos, aparece una sonrisa en el rostro de Aruka porque ya estaba al tanto de eso. Y luego, salta rápidamente sobre las rocas que caen y logra regresar, diciendo que ya esperaba que el suelo se desmoronara. La presidenta y todos suspiran aliviados, mientras ella le dice que pensó que se iba a caer de nuevo. A lo que Aruka responde con arrogancia que no hay necesidad de preocuparse, ya que esta vez tiene detección de trampas. Pero justo cuando dice eso, la roca sobre la que estaba parado se desmorona y cae nuevamente gritando, incluso con su sentido, no esperaba que esto sucediera. Pero esta vez, la presidenta logra agarrar su mano y grita que no lo dejará ir nuevamente, lo está sujetando con seguridad. Ella y los demás lo jalan hacia atrás, mientras Aruka le dice a la presidenta que no puede escapar cuando ella lo agarra tan fuerte. Aruka piensa que finalmente logró reunirse con todos, así que todo lo que queda es salvar a todos en la ciudad. Mientras la presidenta y las demás chicas celebran reunirse con Aruka, Oda les dice que es demasiado pronto para celebrar y señala el agujero debajo. Todos miran abajo y descubren que un ejército entero de monstruos se está dirigiendo hacia la ciudad. La presidenta le pregunta a Aruka, ya que dijo que tiene un plan para salvar la ciudad, ¿qué deben hacer? Aruka mira a Angélica y le dice a la presidenta que ella será la clave para salvar la ciudad. La presidenta pregunta acerca de su identidad, pero Aruka se disculpa con ella y le dice que aún es demasiado pronto para que ella lo sepa. Les dice a todos que se apresuren y regresen a la ciudad, y luego todos corren a toda velocidad. Mientras corren, la presidenta le pregunta a Aruka cómo logró derrotar a todos esos fuertes monstruos en el piso más bajo. Él responde que está seguro de que no habría podido ganar si usaba un método directo. Sin embargo, si nunca dejaba de pensar y seguía intentando encontrar una manera de superarlo, incluso alguien como él tiene una oportunidad. Después de llegar a la entrada de la ciudad, Aruka pregunta a los miembros del gremio si todos están bien. Gaitic responde que sí, mientras Ofter los elogia a él y a los demás por sobrevivir al laberinto. Aruka luego les dice con una expresión seria que lamenta arruinar el momento, pero los monstruos llegarán pronto, lo que sorprende a todos. Después de eso, Gaitic nota a los monstruos y grita que están llegando de nuevo. Miles de monstruos marchan hacia la ciudad y todos se dan cuenta de que esta es la verdadera estampida. Gaitic grita con desánimo, preguntándose cómo se supone que van a luchar contra tantos, ya que es inútil, no importa cómo se mire. Pero entonces, Aruka le dice a Angélica que lo haga y tan pronto como ella escucha eso, clava su espada en el suelo y crea un enorme círculo mágico. Aruka piensa que ella ha derrotado varios monstruos formidables en el laberinto. Tiene un poder abrumador que mantiene a los monstruos alejados y ese poder es sin duda adecuado para convertirse en la máxima gobernante. Así que si ella es la última jefa del laberinto, debería poder hacerlo. Y entonces, el enorme círculo mágico envuelve a todo el ejército de monstruos y para sorpresa de todos, el ejército de monstruos desaparece. La presidenta mira a Angélica y se pregunta quién diablos es esa noche. Aruka piensa que la razón por la cual Angélica pudo hacer desaparecer a todos los monstruos es porque ella es la emperatriz del laberinto que reina sobre todo. Probablemente, la estampida ocurrió porque el engranaje del equilibrio se desvió cuando ella escapó del piso más bajo. Dentro del laberinto, ella era la más fuerte, incluso cuando estaba debilitada por su manipulación. Incluso después de que se levantara su maldición y escapara del piso más bajo, aún conserva su poder de emperatriz. Es por eso que él sabía que podía usar su autoridad como emperatriz para detener a los monstruos, ya que los monstruos en ese laberinto no pueden desafiar sus órdenes. Y para este momento, el inmenso ejército de monstruos que ha desaparecido probablemente se encuentra en sus hogares, ya que Angélica puede ordenarles que regresen. Aruka piensa además que la ciudad estará a salvo ahora y que logró salvarla a ella y a la ciudad. En el día 37, dentro de la residencia del señor de la ciudad, Marielle le dice a su padre que descanse un rato y no se esfuerce demasiado. Su padre le agradece por eso y le dice que lo hará en un momento. Después de que ella se va, su padre comenta que desde ese día, la ciudad ha cambiado por completo. Piensa que la estampida de ayer se resolvió con éxito y, esta vez, no solo Marielle, él salvó toda la ciudad. Esta ciudad tiene actualmente una popularidad sin precedentes debido a la gran cantidad de piedras mágicas que él llevó a la guild. Los hongos que recogió también sirven como medicina restauradora, así que la buena reputación de la ciudad resuena en todo el mundo. Luego, da un sorbo a su té y dice que este lugar remoto, que solía ser el más pobre, se está volviendo más rico día a día. Como señor feudal, no hay nada más gratificante que esto, aunque es un poco problemático que simplemente siguió viviendo a su propio ritmo como si nada hubiera pasado. Al mismo tiempo, dentro de la habitación de Aruka, una criada le pregunta qué está haciendo, a lo que él responde con una sonrisa que va a usar las cosas que consiguió de laberinto para realizar un evento. Aruka piensa que va a vender estos objetos y ganar algo de dinero. La presidenta llega y dice que trajo a todos, tal como él les instruyó. De repente, se sorprende y dice que nunca ha visto esas cosas. Dentro de su habitación, ella y los otros estudiantes encuentran muchos objetos y tesoros raros. Chimasaki pregunta qué es esta montaña de tesoros, mientras que Oda dice que son todos equipos que raramente ven y, justo en ese momento, Aruka les pregunta si todos están listos para ir de compras. Todos se sorprenden al escuchar que pueden comprar estos objetos, mientras que Aruka dice que es por orden de llegada. Los chicos emocionados dicen que significa que van a competir con todos y que no pueden perder contra las chicas. Y tan pronto como Aruka da la señal, comienza el choque de armas del laberinto. Aruka agrega que olvidó decirles que el dinero debe ser en efectivo, pero como esperaba, nadie lo estaba escuchando en ese momento, ya que todos están luchando por los equipos. Él mira la escena y comenta que en cuanto todos ven el equipo raro, se vuelven locos y las chicas se convierten en demonios después de escuchar que está en oferta. Al ver a los chicos completamente derrotados, Aruka siente lástima por ellos y luego saca una caja del tesoro y se la da para que también elijan lo que quieran. Todos lo abrazan con lágrimas en los ojos, lo que sorprende a Aruka mientras grita que no es un tesoro. Después de un tiempo, piensa con una sonrisa que finalmente todos tienen su equipo. Mientras tanto, los demás dicen felizmente que con estos objetos pueden vivir de manera más segura en este mundo. Después de eso, Aruka estaba contando el dinero mientras decía que no era tan grande, pero también recibió pago por el trabajo de seguridad. Además, incluso si tiene los objetos, su nivel no es lo suficientemente alto como para usarlos, así que fue una buena idea venderlos. La presidenta se acerca a él y le agradece por el buen trabajo, ya que hizo feliz a todos. Aruka le pregunta si obtuvo el equipo que quería, a lo que ella responde felizmente con un sí. Luego agradece también a Angélica y le pide a Aruka que la presente a la Dama de la Noche. Después de un tiempo, la presidenta se sorprende al saber que la Dama de la Noche es la emperatriz del laberinto, a quien Aruka contrató con su habilidad. Le pregunta con ojos amenazadores por qué contrató a la emperatriz del laberinto, a lo que Aruka comienza a sudar. La presidenta responde que lo comprende, si no quiere decir por qué, entonces le preguntará directamente a la emperatriz, mientras arrastra a Angélica fuera de la habitación. Aunque la presidenta dijo que le preguntaría directamente, aún no ha dicho una sola palabra. De repente, una de las chicas grita que deberían hablar sobre algunas cosas y acercarse primero. Lo primero que preguntan las chicas a Angélica es si es un hombre, a lo que Angélica niega con la cabeza y se niega, sorprendiendo a todos al enterarse de que es una chica y tiene la misma edad que ellas. Después de pasar un tiempo con Angélica, las chicas se hacen amigas de ella y planean ir a algún lugar juntas la próxima vez. Mientras tanto, la presidenta piensa que fue bueno preguntarles qué podían hacer en el laberinto. Piensa que Angélica estaba completamente sola en el fondo del laberinto, parece que estaba atrapada por la oscuridad y esperaba morir. Pero Aruca luchó contra la oscuridad y la purificó, y sin matarla, la salvó de la oscuridad con su habilidad de contratación. La llevó consigo, así que no puede quejarse, porque también fueron salvados de la oscuridad por él. Luego lleva a Angélica al baño pensando que también necesitan hacer lo que pueden por ella. La presidenta piensa que sería bueno si el agua pudiera calentar su solitario corazón, aunque sea un poco. Y aunque Angélica San es un esqueleto, sigue siendo una chica, así que la presidenta quiere mantenerla limpia. Pero luego, para su sorpresa, la presidenta nota piernas humanas reales en lugar de huesos. Y cuando Angélica se quita la armadura y muestra cómo es, todos la miran con ojos grandes. Discuten entre ellos que no es un esqueleto y por qué es tan bonita. Luego dicen lo que sea, solo tomemos un baño. Pero de repente, sus mandíbulas caen al darse cuenta de lo que sucedió y se preguntan si Aruca sabe de esto. Mientras tanto, Aruca dice felizmente que hace mucho tiempo que no descansa en su cama y que ciertamente se siente mejor que conquistar el laberinto. Pero luego piensa decepcionado que no pudo encontrar el anillo de monas, así que fue un gran fracaso. Luego abre su pantalla de estado mientras dice, pero sucedieron muchas cosas inesperadas. Sube seis niveles y muchas de sus habilidades también subieron de nivel. Pero luego aprieta los dientes frustrado, ya que sabe por su experiencia que no significa nada si no domina las habilidades. Especialmente la transferencia, si pudiera usar la capacidad de obtener movimientos correctamente, le sería mucho más fácil vencer a sus oponentes. Así que decide que necesita hacer algo de entrenamiento y se va a dormir con ese pensamiento. Luego, en el día 38, está en el rim pensando que su compañero de entrenamiento, por supuesto, tiene que ser alguien más fuerte que él. Y luego, Angélica se acerca lentamente hacia él, ya que es su compañera de entrenamiento. Aruca saca su bastón de su bolsa mágica y le dice a Angélica que practique con él. Aruca piensa que para dominar la teleportación, hacer una teleportación de corta distancia podría darle algún tipo de pista. Así que para eso, necesita acostumbrarse a la velocidad de Angélica, al igual que cuando tuvo una visión al pelear con ella, así que podría ser capaz de comprender algo. Luego se pone serio y piensa para sí mismo que desafiará su velocidad una vez más. De repente, se da cuenta de que Angélica se acerca a él y decide usar su teleportación. Pero antes de que pudiera hacer algo, ella lo golpea fuerte y el impacto lo empuja hacia atrás. Se levanta y dice mientras sonríe, que sí solo hubiera usado teleportación un poco antes. Pero lo más importante, su velocidad fue mucho más rápida de lo que había imaginado, su verdadero poder después de ser liberada de la oscuridad es diferente. Pero luego sonríe, ya que siente que podría comprender algo de su velocidad y le pide que lo intente una vez más. Mientras los dos continúan su pelea, la presidenta y los demás, que están viendo su batalla, piensan que aunque están viendo esta pelea con fines de estudio, su cabeza comienza a dar vueltas, ya que piensa que están peleando a otro nivel, no hay nada que estudiar. Ella sabe que el nivel y las estadísticas de Aruka son bajos, pero sus habilidades personales están en un nivel completamente nuevo. En cuanto a Angélica, ser la emperatriz del laberinto ya es un truco, sobre todo, está usando equipos súper raros del piso inferior, por lo que es la más fuerte en todos los aspectos. Pero hay una cosa más que la presidenta se está preguntando en este momento. Que Aruka pueda sumergirse en el entrenamiento significa que todavía no se ha dado cuenta de que Angelica-san se ha convertido en humana. Ella hace señales a las otras chicas para que mantengan esto en secreto, para que Angelica no sea acosada indiscriminadamente. De repente, notan que Aruka se acerca a ellas, ya que su pelea ha terminado. La presidenta tiene un mal presentimiento sobre esto y, tal como esperaba, Aruka les pregunta por qué no entrenan con ellos. Las chicas tratan de rechazarlo, diciendo que es imposible, pero Aruka les dice que no se preocupen, ya que solo serán intimidadas un poco y serán tratadas como un saco de boxeo durante algún tiempo, lo que las asusta aún más. Después de eso, mientras las chicas lloraban y le rogaban a Angélica que se detuviera, Aruka estaba pensando en su batalla. Piensa que teleportar es realmente difícil de dominar, así que necesita probar las cosas en varios lugares y durante sus peleas con monstruos. Y luego recuerda que no ha limpiado su base desde hace un tiempo, así que decide regresar. Llama a la presidenta y le dice que va a regresar al bosque y le pregunta si está bien. Y luego, le pregunta a Angélica si también quiere ir con él, lo que sorprende a la presidenta. Piensa que si Aruka va al bosque con Angélica-san, entonces su identidad quedará expuesta. Mientras Aruka le da su despedida, la presidenta piensa con fuerza si hay algo que pueda hacer para evitarlo. Grita el nombre de Aruka, pero piensa que incluso si lograra proteger su identidad esta vez, tarde o temprano quedará expuesta. Inicialmente, tenía miedo de que Aruka se enamorara de Angélica después de ver su verdadera identidad, pero incluso si lo hiciera, no tiene razón para detenerlo. Luego le dice que no se preocupe y recuerde ser amable con las chicas, ya que ha llegado a la decisión de que despedirlos con una sonrisa debería ser la respuesta correcta. Aruka se confunde al escuchar eso y responde que no sabe lo que significa, pero lo ha entendido. Después de un tiempo, Aruka regresa al bosque y dice que ha pasado un tiempo desde que estuvo allí. Piensa que la luz del sol se siente agradable, pero de repente se da cuenta de que algo no está bien. Revisa el bosque en busca de monstruos, pero no encuentra ninguno y luego recuerda que derrotó a muchos antes. Pero luego se estira diciendo que esto significa que podría usar este terreno para practicar. Saca su bastón y le dice a Angélica que lo siga, y para sorpresa de Aruka, ella se mueve mucho más rápido de lo que esperaba. Dice que gracias al entrenamiento de esta mañana, está empezando a sentirlo. Aruka luego mira a Angélica y le pregunta qué piensa de su movimiento. Ella explica que todavía tiene un largo camino por recorrer, y al acercarse a él, pisa los hongos resbaladizos y resbala. Pero antes de caer al suelo, Aruka la atrapa como a una princesa y logra salvarla. El mismo día, mientras Aruka se está bañando, dice que se siente muy diferente cuando uno se baña después de entrenar y limpiar. Y como ya puede usar la teleportación en cierto grado, decide luchar contra algunos goblins al día siguiente, sin saber que un goblin lo escucha y se asusta. Al mismo tiempo, Angélica está de pie afuera del baño cuando escucha a Aruka preguntando si también quiere unirse. Él dice que aunque sea un monstruo, sigue siendo una chica después de todo, lo que la pone nerviosa. Pero para sorpresa de Aruka, ella realmente abre la puerta y entra, así que le dice que espere un momento, ya que pronto terminará. Pero cuando se volvió, Aruka no podía creer lo que veía en sus ojos, ya que una hermosa chica estaba parada frente a él. Se pregunta a sí mismo por qué hay una hermosa chica rubia en un lugar así, y mucho menos, medio desnuda. Mira alrededor mientras grita, ¿dónde está la armadura de la presidenta en un momento tan importante? Pero luego mira tranquilamente a la chica y piensa que la línea de su cuerpo le resulta familiar, incluso la estatura es exactamente igual a alguien que conoce. Le pregunta a la chica en voz baja si es Angélica San, a lo que la chica se sonroja y baja la mirada. Después de un tiempo, dentro del dormitorio, Aruka piensa que ya lo sabía desde hace bastante tiempo. Que Angelica San es una persona tímida, ya que su nerviosismo también lo pone nervioso a él. Luego se calma y le pregunta a Angélica si puede hablar, lo que la pone aún más nerviosa. Él nota que ella intenta hablar y piensa que, aparentemente, debido a que fue un esqueleto durante mucho tiempo, tener una conversación aún es difícil para ella, ya que relató su pasado mediante gestos. Ahora él conoce la razón y al culpable que la hizo convertirse en lo que es ahora. Es sentido común, pero cuando uno muere, no puede volver a la vida. Los esqueletos, por supuesto, se cuentan como seres muertos. Aparentemente, son seres donde un alma y magia envuelven los huesos, haciéndolos moverse. Sin embargo, debido al efecto de la armadura plateada, su alma y poder mágico se asimilaron en uno, resultando en carne cruda. Y debido a que el brazalete de bendición disipó la maldición y desgracia que le habían ocurrido, su cuerpo puro regresó. En ese estado, la joya de la negromancia, que controla la vida y la muerte, le da una oportunidad para volver a la vida. Y el anillo del peregrinaje le concedió la oportunidad de ser resucitada. Aruka se da cuenta de que él es el culpable de todo y dice que ella se sintió agradecida, por eso lo ha estado ayudando. Piensa que eso es así, pero significa que, sin darse cuenta, le ha quitado su libertad. Aruka reúne valor y le dice que cancelará su habilidad de manipulación, ya que ella ya no es un monstruo, para que pueda hacer lo que quiera. Pero para sorpresa suya, Angélica niega con la cabeza y se niega. Ella lo abraza fuertemente, así que Aruka entiende que debe haber tenido miedo de estar sola todo este tiempo. Por eso, quiere tener una conexión con alguien, incluso si es una conexión a través de la manipulación. Él le acaricia la cabeza y le dice que, en ese caso, simplemente lo mantendrán así, solo por un tiempo. Y dado que ya lo decidió, Aruka piensa que debería hacerla sonreír mientras está en ello. Luego, en el día 40, Aruka regresa a la ciudad y sorprendentemente dice que no se dio cuenta por el reciente laberinto y entrenamiento. Pero esta ciudad se ha vuelto bastante animada, llena de aventureros, comerciantes y vendedores ambulantes. Él sabe que las especificaciones de la ciudad no son suficientes para la población. Entonces, piensa que si pudiera hacer que la ciudad crezca más grande y más rica, habrá mucho dinero circulando en la ciudad. Y si ese dinero se volviera suyo, viviría una vida lujosa como solitario y no estaría limitado por el tiempo. Por no mencionar que, si tuviera dinero, incluso podría hacer tiempo para que pudiera disfrutar de su vida solitaria. De vuelta a la realidad, Aruka dice con una sonrisa malévola que, para cumplir ese sueño, ganará dinero en los laberintos y lo devolverá a la ciudad. Llamó a esto un sueño, una aventura, un ideal y una estrategia de grandes ingresos. Luego decide reunirse con Oda y los demás, ya que deberían conocer algunos buenos laberintos. Pero luego nota que Angélica corre delante de él y dice que está más motivada que él, realmente es asombroso. Aruka corre tras ella, pensando que hay tanta gente, así que tiene que asegurarse de no separarse de Angélica, que aún no se ha acostumbrado a esta ciudad. La alcanza y le dice que tomemos de la mano, lo cual la sorprende. Él dice que deberían tomarse de la mano para no separarse y Angélica asiente mientras se sonroja. Después de un tiempo, Aruka y Angélica entran en la posada donde la presidenta y las otras chicas los están mirando. Aruka se pone nervioso al ver eso y se pregunta qué pasa con esta atmósfera. Las chicas lo provocan diciendo que llegó tarde porque estaba tonteando. Aruka niega inmediatamente y pregunta de qué están hablando, pero luego la presidenta le hace señas para que mire hacia abajo, lo que lo confunde. Aruka nota que él y Angélica todavía están tomados de la mano y esta fue la razón por la que todos los miraban simultáneamente. Ambos se sueltan rápidamente y se avergüenzan por eso. Las otras chicas sonríen ante eso y luego rodean a Angélica mientras dicen que quieren saber qué pasó, así que tengamos una reunión de emergencia de chicas. Mientras Aruka aún está desconcertado, la presidenta baja la mirada con cara triste. Después de eso, las chicas llevan a Angélica a la habitación y cierran la puerta para poder preguntarle todo. Mientras tanto, Aruka no puede creer que quedó atrapado en una situación embarazosa. Luego comienza a mirar a su alrededor, pensando qué debería hacer si otros lo ven así, pero luego se da cuenta de que Oda se está riendo de él, lo que lo avergüenza aún más. Oda le pregunta cuál es su relación con Angélica, pero Aruka le dice que pare y luego le pregunta a Oda a cambio sobre su relación con la líder desagradable, dejando a Oda sin palabras. Aruka luego salta sobre él y le pregunta si conoce algún buen laberinto donde pueda ganar mucho dinero. Después de calmarse, Oda sugiere a Aruka que vaya al nuevo calabozo. Aruka se emociona al escuchar eso y le pide a Oda que le cuente más sobre el lugar. Luego, dentro de la habitación de Oda, explica que después de algunas investigaciones, descubrieron que hay varios laberintos cerca de la ciudad. Al escuchar eso, Kakisaki dice que son muchos laberintos y que es imposible conquistarlos todos con solo una persona. Aruka piensa que para ganar mucho dinero, es necesario conquistar muchos laberintos y luego les dice a todos que deberían discutir su estrategia. Después de decidir que cada persona conquistará cada laberinto al mismo tiempo y subirá de nivel mientras recoge todo el tesoro, todos se van a preparar. Al salir, Aruka piensa en conquistar todos los laberintos y expandir la ciudad para que tenga más poder para proteger a la gente y que irá al nuevo laberinto. Mientras tanto, las chicas lloran después de escuchar la historia de Angélica y dicen que es como un ángel, pensar que le gusta a Aruka y quiere devolverle el favor por salvarla. Dicen que es realmente admirable, los lazos que hizo en el laberinto son tesoros invaluables después de todo. Pero luego, Chimasaki dice que Angélica-san es como una seguidora en este momento y dice que está bien. Incluso si no se convierte en su esposa legal, ya está feliz solo con poder apoyarlo. A lo que Angélica siente con un sí y los demás también. Todos la miran luego a la presidenta, quien se conmovió por las palabras de Angélica. La presidenta se da cuenta de eso y se sonroja pensando, ¿por qué todos la miran a ella? Luego, en el día 41, finalmente es el día de partir hacia el nuevo laberinto. Aruka y Angélica están caminando hacia el punto donde está el nuevo laberinto, pero encuentran algo en su camino. Aruka no puede creer que haya un pueblo allí en un lugar remoto como ese. Se acerca a un hombre y, después de saludarlo, le pregunta sobre el nuevo laberinto que ha aparecido recientemente al sur de allí. El anciano responde que no sabe nada de ningún laberinto y también agrega que el área al sur de allí tuvo un desastroso desastre de inundación. Le pregunta a Aruka si es un aventurero, a lo que Aruka responde que solo es un inútil de bajo nivel. El anciano se pone feliz al escuchar eso y dice que es una buena noticia y que si realmente hay un laberinto cerca, entonces le agradece a Aruka por venir. Aruka se disculpa con el anciano, diciendo que es posible que no pueda cumplir con sus altas expectativas, pero en ese momento nota algo y le pregunta qué es eso. El anciano dice que son sus productos especializados, batatas dulces, que son dulces y deliciosas. Aruka se emociona al escuchar eso y dice que hace tiempo que no come una batata dulce, pero luego escucha al anciano decir que necesita hacer más envíos, también necesita reparar su casa que fue destruida por la inundación. Aruka ahora sabe que este pueblo también se inundó y piensa en una manera de ayudarlos. De repente, el anciano se sorprende ya que Aruka quiere comprar todas sus batatas dulces. Aruka piensa que esto es lo menos que puede hacer en este momento y que necesitará consultar con la ciudad cuando regrese. Aruka luego compra las batatas dulces de todos los aldeanos, lo que los hace felices. Después de un tiempo, Aruka y Angélica continúan su viaje. Aruka se considera afortunado ya que pudo conseguir un montón de deliciosas batatas. Después de caminar un rato, Aruka llega a la ubicación que le dio boda. No puede ver ningún laberinto alrededor, pero luego encuentra un estanque que no está en el mapa. Después de la inspección, Aruka descubre que el nuevo laberinto está bajo el agua. Aruka dice que debe ser por la comida que mencionaron los aldeanos y que, como el laberinto estaba en terreno bajo, por eso se inundó. Dice que no es una buena idea pelear bajo el agua y usa su magia de tierra para crear una manguera artificial. Aruka anuncia felizmente que solo tendrá que drenar toda el agua y usa magia de viento en la manguera para succionar todo el agua y llevarlo al río. Y en pocos segundos, todo el agua desaparece y solo quedan los peces en la entrada. Mirando a todos los peces, Aruka se pregunta si la chica Haijiyo estará feliz si se los da todos. Y entonces, se da cuenta de que hay algo atascado dentro de la manguera. Lo revisa mientras se pregunta qué hay dentro y, para su sorpresa, encuentra un cofre del tesoro. Después de abrir la caja, obtiene un anillo demoníaco con el que puede controlar demonios. Y como tiene un anillo vacío, Aruka compone el anillo demoníaco en él. Después de eso, él y Angélica entran en el laberinto. Y tan pronto como llegan al piso 13, se decepcionan porque no hay un solo monstruo allí. Los objetos que encuentran son bastante malos, ya que no valen nada en comparación con los objetos en el gran laberinto. Además, como el laberinto estaba sumergido, todos los monstruos se habían convertido en cristales mágicos. Aruka lo encuentra aburrido, ya que aunque pasó por todos esos problemas para drenar el agua, no consiguió nada. De repente, Angélica siente algo e intenta advertir a Aruka. Pero él la detiene y le dice que está bien, ya que también puede sentir su presencia. Y luego, Aruka usa su bastón para bloquear un ataque que iba a golpearlo. Aruka nota que era una guadaña negra y se pregunta dónde está el que la lanzó. Pero luego nota otra guadaña que lo ataca por detrás. Bloquea la segunda también y dice que hay dos guadañas y que la guadaña en sí es un monstruo. La presión de las guadañas logra desequilibrarlo, y Aruka ve que en realidad hay tres de ellas, ya que la última viene directo hacia él. Pero antes de que la guadaña pueda hacerle daño, la esquiva en el último segundo y luego golpea a todas con su bastón. Las tres guadañas se agrupan mientras Aruka piensa que, aunque era un laberinto aburrido, parece que hay algo de valor después de todo. Se prepara para el ataque mientras dice que las quiere y su poder, y justo cuando lo dice, el anillo en su mano comienza a brillar intensamente. Aruka dice que no las quiere solo por su fuerza. Cuando Aruka era estudiante de octavo grado, su sueño era conseguir una guadaña como esa. Y ahora, una gran sonrisa aparece en su rostro mientras dice que es hora de cumplir ese sueño, cuando era estudiante de octavo grado. Salta de alegría ya que tiene una habilidad exactamente para este momento, la manipulación. Aruka usa la manipulación en la guadaña y dice que ahora serán sus camaradas. Pero en ese momento, lo atacó para cortarle la cabeza, pero él esquiva en el último segundo. Salta hacia atrás y dice que esto es extraño y se pregunta por qué no puede usar su manipulación en ellas. Y luego comprende que la manipulación necesita el consentimiento de ambas partes para que funcione. Y como no pudo manipular las guadañas, Aruka se da cuenta de que se negaron, tienen orgullo como monstruos que definitivamente no cederán. Luego les dice a las guadañas con una sonrisa que le gusta su espíritu y que las hará sus compañeras, sin importar qué. Aruka luego nota que el anillo demoníaco brilla y se da cuenta de que si lo usa, tal vez pueda manipularlas por la fuerza. Pero no le gusta esa idea, así que decide ganárselas y hacerlas sus compañeras. Él y la guadaña luego se apresuran el uno hacia el otro mientras Aruka le pregunta no preferirías eso también. Después de un rato, Aruka dice con una sonrisa que es su victoria, ya que la guadaña está tirada en el suelo. Se da cuenta de que la guadaña está tratando de levantarse para pelear, pero Aruka dice que será una pérdida si la vence. Así que no tiene más remedio que depender del poder coercitivo del anillo. Y luego, con la ayuda del anillo demoníaco, logra controlar las guadañas y dice, a partir de ahora, no como enemigos, trabajemos juntos como camaradas. Después de eso, pronto llegan al piso 17, el último piso de ese laberinto. Aruka está feliz y confundido al mismo tiempo, ya que llegó al último piso muy rápido y solo exploraron un poco. Pero luego, Angélica señala algo. Después de revisarlo, Aruka dice con un tono decepcionado que realmente es el último piso, ya que es una piedra mágica del jefe de un laberinto. Aruka dice que ni siquiera el jefe del laberinto logró sobrevivir, así que supuso que es porque este laberinto aún no había crecido completamente. Después de recoger la piedra mágica, él y Angélica se van, ya que Aruka dice que su primera campaña es un éxito, y mientras Aruka dice que deberían regresar a la ciudad, de repente, pisa algo. Después de un tiempo, mientras caminan por el pasillo, Aruka piensa en un pasadizo oculto debajo del piso inferior, que ni siquiera la detección de trampas logró detectar, así que se pregunta que hay más allá. Al final del pasillo, encuentran un cofre del tesoro con un aura extraña a su alrededor. Aruka se acerca y dice que emite un aura increíble, así que deberían abrirlo rápidamente. Después de abrir el cofre del tesoro, Aruka encuentra un anillo del rey del laberinto, que ayuda en la creación y dominio de laberintos. Aruka se sorprende al ver eso y grita, rey del laberinto, San, ¿por qué no equipaste tu equipo? Recoge el anillo pensando que el hecho de que estuviera oculto significa que es un tesoro increíble. Y si tiene este anillo, no sólo podría crear nuevos pisos y laberintos, sino que también podría crear cualquier cosa relacionada con la construcción de estructuras. Felizmente dice que quiere probar este poder y se pregunta si puede usarlo en la aldea. Después de un tiempo, regresa a la aldea y encuentra al anciano de ayer trabajando en el campo. Le dice que el laberinto está muerto ahora, así que no tienen que preocuparse más por los monstruos. El hombre grita sorprendido, ya que no podía creer que Aruka conquistara el laberinto. Le agradece mientras dice que ahora la amenaza de los monstruos será menor y le ofrece algunas verduras como muestra de agradecimiento. Los otros aldeanos también le ofrecen algunas verduras, lo que sorprende a Aruka. Mientras las acepta, Aruka piensa que aunque el laberinto fue débil, logró hacerse amigo del tamaño del demonio, obtuvo un objeto oculto y ahora está recibiendo todas estas verduras. Después de tomar todas las verduras, Aruka se siente mal y se pregunta si hay algo más que pueda hacer para devolverles el favor a estas personas. Se acerca al anciano y le pregunta si tiene algo más en lo que pueda ayudarlos. A lo que el anciano responde que no hay nada más, ya compró todas las batatas, sometió al donjeón, pero Aruka pregunta de nuevo si hay algo más que pueda hacer por ellos. Entonces, el anciano le dice que su aldea está indefensa contra los monstruos y que si llegaran, los aldeanos no podrían protegerse. Dice que sería bueno si tuvieran cercas, pero las inundaciones ocurren tan a menudo que no pueden construir ninguna, además, ya están ocupados reparando sus casas. Aruka piensa que en resumen, necesita crear una muralla que pueda repeler a los monstruos y también detener las inundaciones que dañan la aldea. Se pregunta si con el anillo del rey del laberinto puede crearla o no y luego, una sonrisa aparece en su rostro a medida que las ideas de creación comienzan a fluir en su mente. Coloca sus manos en el suelo y dice que si canaliza esas imágenes en el suelo, puede hacerlo. Grita sal, pared y el suelo mismo comienza a moverse. Pero luego, para su sorpresa, no puede detenerlo y se pregunta cuánto tiempo va a durar. Después de la terminación de las cercas, los aldeanos tienen la mandíbula caída, mientras Aruka piensa que el anillo del rey del laberinto es asombroso. Dice con sorpresa que realmente logró crear una muralla usando el anillo del rey del laberinto. Luego habla consigo mismo, significa que también puede usarlo para expandir la ciudad. Después de un tiempo, Aruka y Angélica se despiden de los aldeanos y se van de allí. En el día 42, mientras regresan al bosque, Aruka le dice a Angélica que es hora de regresar y probar cosas diferentes con su anillo. Pero antes de eso, ya que tienen tantas verduras, deberían pasar por la cueva y descansar un rato, a lo que Angélica asiente. Luego Aruka dice que tienen tantas verduras, así que cómo van a comerlas, y luego se le ocurre una idea. Emocionado, le dice a Angélica que deberían hacer Naví, ya que es realmente delicioso. Después de regresar al bosque, le dice a los demonios que hay algo que quiere que hagan antes de ir a la cueva. Grita que esta es una de las razones principales por las que usó la manipulación en los demonios, ya que quiere que corten la hierba bobo que dificulta el acceso a la cueva. Mientras los demonios cortan la hierba, Aruka dice felizmente que esta sensación estimulante es la mejor y que con esto podrá crear un jardín de ensueño. Luego le dice a Angélica que deje que los demonios se encarguen del corte y que ellos prepararán el Naví en ese tiempo. Después de un tiempo, Angélica está avergonzada porque no puede cortar las verduras como Aruka. Pero de repente, él agarra sus manos desde atrás y le enseña cómo hacerlo. Y finalmente, su Naví está listo, así que Aruka le dice a Angélica que disfrute. Después de comer, Aruka dice con satisfacción que no puede creer que pudo comer un Naví en otro mundo. Luego se da cuenta de que Angélica lo está mirando, así que le pregunta si quiere algo. Y para su sorpresa, ella le agarra las manos y comienza a correr hacia algún lugar, lo que confunde a Aruka. Lo lleva dentro del dormitorio y le hace señas para que se siente en la cama. Después de que Aruka se sienta en la cama, ella se coloca detrás de él y pone sus manos en sus hombros. Aruka se pregunta qué está haciendo y finalmente comprende sus intenciones. Le pregunta con una sonrisa si quiere darle un masaje y Angélica asiente felizmente. Aruka entiende por sus expresiones que quiere expresar su gratitud, así que responde que aceptará con gusto su oferta. Después de un tiempo, mientras Angélica lo está masajeando, Aruka lo disfruta con una gran sonrisa. Pero en realidad, el masaje no es bueno en absoluto, ya que ella lo está haciendo sintiéndose avergonzada, así que se salta por completo todos los puntos de acupuntura. Pero como no puede dejar que sus sentimientos se desperdicien, lo está soportando todo. Después del masaje, Aruka le agradece diciendo que se siente mejor ahora, pero la realidad es diferente. Angélica asiente al escuchar eso e intenta preguntar si hay algo más que pueda hacer por él. Después de pensar un poco, Aruka dice que hay algo que quiere hacer antes de que llegue la noche y le pregunta si quiere ayudarlo con eso, lo que la hace feliz. Luego salen y Angélica lo ayuda a cortar algunos troncos. Después de completar su trabajo, Aruka grita que esto es lo que quería, que ha decidido que un banco será la primera adición al hacer un jardín. Luego se sienta en el banco y mira hacia arriba mientras dice que pueden ver muchas estrellas desde el bosque. Luego mira a Angélica y le pregunta por qué está sentada tan lejos, ya que podría acercarse más. Piensa que, al igual que masajear y cocinar, parece que es bastante torpe en cualquier cosa que no sea pelear. Pero por otro lado, eso es exactamente lo que la hace linda y adorable. Y mientras le acaricia la cabeza, Aruka piensa que la forma torpe en que intentó transmitirle su agradecimiento en realidad lo transmitió mejor que de cualquier otra manera. De repente, Angélica se pone de pie, lo que sorprende a Aruka. Y luego, para sorpresa de Aruka, ella intenta decir gracias por primera vez. Pero incluso después de hacer su mejor esfuerzo, no puede decir la palabra completa. Aruka piensa que no está mal, al menos intentó decir algo, es admirable. La acaricia mientras dice que no tiene que apresurarse y que definitivamente podrá hablar algún día. Aruka sabe que necesita estar con ella hasta que pueda hablar y tener una vida pacífica en la ciudad. Pero Angélica es la que lo anima, así que Aruka decide volverse más fuerte. Sonríe mirándola y piensa que tendrá que esforzarse más antes de regresar a la ciudad. Luego, en el día 43, Aruka dice que para volverse más fuerte, va a llevar su entrenamiento de teletransportación a un nivel más alto. En primer lugar, necesita dominar la teletransportación a corta distancia. Aunque puede teletransportarse una vez, no ha intentado hacerlo consecutivamente. Y así, en el primer entrenamiento, intentará esquivar los ataques de los lados del demonio teletransportándose tres veces seguidas. Los lados lo atacan y Aruka logra usar la teletransportación tres veces con éxito. Luego, para el segundo entrenamiento, intentará esquivar el ataque de seguimiento con la teletransportación, lo que significa que tiene que esquivar el ataque de Angélica-san, ya que está lista para atacarlo en el momento en que entre en su rango. Aruka la mira y piensa que cuando está en modo de combate, es completamente una persona diferente, pero no puede permitirse asustarse. Y tan pronto como Aruka entra en su rango, Angélica lo ataca con su espada. Pero para su sorpresa, Aruka desaparece repentinamente antes de que su espada lo toque. Sonríe después de darse cuenta de que tuvo éxito, pero justo después, escucha un sonido estruendoso. Aruka, que chocó con el árbol, se pregunta qué pasó y si tuvo éxito. Luego se da cuenta de que Angélica está aplaudiendo por él, así que se da cuenta de que finalmente lo logró. Le tiende la mano y mientras se levanta, Aruka piensa que a partir de ahora necesita tratar de no perder el equilibrio. Mientras regresan a la cueva, Aruka le dice a Angélica que piensa que necesita aterrizar adecuadamente para poder usarlo en una verdadera batalla y le pregunta qué cree ella que debería hacer. Pero antes de que pueda decir algo, comienza a llover y se distraen. Aruka dice que por lo que parece, debe estar lloviendo también en la ciudad y espera que la presidenta y los demás no se mojen en la lluvia. Luego ve la cara de Angélica y piensa que en el momento en que habló de la presidenta y los demás, ella de repente se puso melancólica, así que tal vez los extraña. Sonríe y le pregunta si quiere regresar a la ciudad, lo que hace feliz a Angélica. En el día 44, Aruka piensa que aunque sigue lloviznando ligeramente, aún se obligó a regresar a la ciudad. Las expresiones de Angélica también se volvieron más brillantes en comparación con cuando estaba en la cueva. De repente, las chicas de la ciudad los notan y gritan, es Aruka y Angélica, han regresado. Rápidamente van hacia ellos y todos se alegran de ver a Angélica. No podían creer que ella y Aruka ya hubieran conquistado un laberinto y le cuentan que también regresaron de uno. Aruka nota a Angélica sonriendo y piensa que está mucho más feliz con las chicas de su edad. De repente, Angélica se voltea hacia él y se acerca lentamente, lo que sorprende un poco a Aruka. Le pregunta si hay algo mal y ve que está haciendo un gran esfuerzo por decir algo, pero aún no puede. Le dice que no se esfuerce, simplemente vaya y tenga una charla divertida con las otras chicas. Agrega que no quiere ser una molestia, así que simplemente dará un paseo por la ciudad. Pero antes de que pueda irse, escucha la voz Angélica por primera vez, diciéndole que espere. Se sorprende al escuchar eso y se gira hacia ella, mientras ella sigue intentando darle las gracias. Y finalmente logra agradecerle, lo que lo emociona un poco. Le dice con una sonrisa que lo expresó completamente en este momento y luego le dice que vaya con las otras chicas, a lo que Angélica asiente positivamente. Mientras corre hacia las chicas, Aruka está muy contento por ella, ya que finalmente puede hablar. Piensa que debería terminar pronto sus asuntos, mientras Angélica está charlando con las chicas. Después de eso, Aruka fue al gremio y le preguntó a la recepcionista si podía vender algo, a lo que ella preguntó frustrada, que es esta vez. Luego saca los troncos cortados de su bolsa de almacenamiento y pregunta si valen algo. Recuerda cómo hizo que los ojos del demonio cortaran algunos árboles para crear su jardín soñado y luego guardó la madera con la esperanza de poder venderla. La recepcionista le dice que puede vender esos troncos, ya que debido a los monstruos, están enfrentando escasez de materiales. Ella dice que usarán la madera para reconstruir la ciudad y también para ayudar a reforzar un pueblo al sur de allí. Aruka murmura que hizo un muro en un pueblo al sur de allí, así que deberían estar bien ahora. La recepcionista se sorprende al escuchar eso y piensa que está diciendo este tipo. Le dice que espere allí, ya que lo verificará y corre hacia adentro. Encuentra el informe que indica que, después de enviar al personal al pueblo, ciertamente tiene un muro a su alrededor y los aldeanos le dieron todas las verduras a un joven con una capa negra. Luego le pregunta sorprendida a Aruka si ese joven con una capa negra era él. Pero para su sorpresa, él ya había desaparecido de allí, aunque le dijo que esperara. En el exterior, mientras se dirige a su próximo destino, Aruka piensa que el poder del anillo es realmente sorprendente. Va a una tienda general y le pregunta a la dueña si ha preparado las cosas que le pidió. La dueña responde, así que finalmente has llegado, y dice que, por supuesto, lo ha preparado. Pero luego añade nerviosa que olvidó donde lo puso, mientras Aruka piensa que este lugar está tan desordenado como siempre. Él dice que, dado que está ganando mucho dinero, ¿por qué no expande esta tienda para que pueda mostrar estos artículos adecuadamente, incluso el terreno detrás de este edificio es suyo? La dueña responde que le gustaría hacerlo, pero no pudo encontrar a ningún carpintero y si pudiera encontrar uno. Pero antes de que termine de decir eso, Aruka dice, entonces, quiere que expanda este lugar para ella, ya que podría hacer de inmediato de este lugar un edificio de cuatro o cinco pisos. ¿También puedo hacer un sótano como bonificación? La dueña se confunde al escuchar eso y pregunta qué va a expandir, e incluso si le encantaría tener un sótano, no es posible. Mientras tanto, Aruka está pensando que va a expandir la tienda general como el comienzo de uno de sus objetivos, que es desarrollar la ciudad. Usa su lente de contacto para verificar las dimensiones del edificio y comienza a crear una estructura en su mente. Mientras la dueña pregunta qué planea hacer, Aruka ya no la está escuchando. Piensa que, dado que va a expandir el edificio, bien podría hacerlo de cinco pisos y no puede olvidar agregar un sótano, ya que lo convertirá en un edificio comercial. Después de terminar de estimular, decidió no canalizar las imágenes, como hizo con el muro del pueblo, sino inflarlo en su lugar. Maximizó la grava y la arena juntas, expandiendo el edificio integrándolas en él. Extendió los pilares y creó un piso entre ellos, como inflar un globo. Moldeó cuidadosamente el poder mágico. Salió a revisar el edificio y les dijo a todos que la tienda general tendrá una reapertura mañana. La dueña salió apresuradamente de la tienda y gritó que había pasado. Tan pronto como mira el edificio, comienza a temblar de miedo. Agarra a Aruka y le pregunta qué hizo, aunque él dijo que lo expandiría, esto no tiene sentido. Pero Aruka la tranquiliza y le dice que estaba teniendo dificultades porque la tienda estaba demasiado abarrotada, así que con esto vendrán muchos clientes y su negocio prosperará. Y tan pronto como escucha las palabras negocio y prosperar, sus ojos brillan y queda completamente manipulada por Aruka, murmurando que se va a convertir en multimillonaria. Luego, en el día 45, el primer día de reapertura, la dueña abre lentamente la puerta para ver si tiene algún cliente. Pero luego, se sorprende al ver que ya hay una fila de muchos clientes afuera del edificio. Todavía no puede creer lo que ve, la fila de personas cubre toda la ciudad. Le dice emocionada a Aruka que mire eso y dice que realmente va a poder convertirse en multimillonaria. Le agradece de todo corazón a Aruka y dice que le debería dar algo como agradecimiento. Le lanza una bolsa, diciendo que son las cosas que le pidió y que puede llevarlo todo gratis. Después de despedirse, Aruka se va deseándole buena suerte. Piensa que el plan está yendo bien y se pregunta si los demás están conquistando el laberinto sin problemas. De repente, se detiene al correr, ya que siente que alguien lo está espiando. Pero cuando se voltea para mirar, no hay nada allí. Y como está apurado, Aruka ignora eso y vuelve a correr, diciendo que las chicas estarán felices con los artículos sin darse cuenta de que realmente hay alguien espiándolo. Bueno chicos, espero les haya gustado mucho este video y también este manga, el cual a mí me pareció súper interesante y novedoso. No olviden además de suscribirse al canal, activar la campanita y darle like a este video, pero más importante dejar un comentario para saber que les gustó el video. Si quieren apoyar el contenido, no olviden que pueden apoyar al canal con el botón de súper gracias o si quieren disfrutar de los beneficios exclusivos y ser miembro del canal, usa el botón de unirte allí abajo. Aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal secundario al que debes ir a suscribirte. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Bye bye.